muy buenas tardes nuevamente nuestro encuentro de tertulias sobre filosofía de la ciencia en este espacio es un lugar de encuentro en el cual hablamos sobre temas de filosofía de la ciencia así que este es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con filosofía de la ciencia su historia sus debates y controversias sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad esta es una actividad de extensión del grupo de investigación filosciencia cómo participar mediante exposiciones diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes para informar sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado nos reunimos todos los los días jueves de 3 a 5 de la tarde hora colombiana quien desee mayor información puede escribir al correo de lo de permítame un momento pues lo de chobar arroba un bosque punto edu punto ceo o al correo bastidas astrid arroba gmail.com así que en la tarde de hoy nuestro tema específico está centrado en un documento que se titula cuando la ciencia tecnología y sociedad interpela a las ciencias sociales este es una sección que hace parte de un documento más amplio que se titula un amor no correspondido ciencia tecnología y sociedad y las ciencias sociales por el autor pablo kramer quien es un sociólogo de la universidad de buenos aires doctor en ciencia tecnología y sociedad profesor titular e investigador de la universidad nacional de kilmes actualmente se desempeña como investigador del conicet y como director del instituto de estudios sociales de la ciencia y la tecnología es además director de la revista redes que es una revista de estudios sociales de la ciencia y autor de 8 libros y más de 60 artículos sobre sociología y política del conocimiento y de las ciencias miembro del comité editorial de science technology and society de antropología de sconsens y de international journal of technology technological learning innovation and development así que pues este documento como ya les mencioné es una sección de aquel que es mucho más amplio y sobre el cual pues disertaremos en la tarde de hoy con lo cual esperamos pues también dar una visión amplia con respecto al tema y que pueda interesar de pronto a más investigadores o a personas que les empiece a llamar la atención este tipo de temáticas entonces tienes la palabra luis francisco muchas gracias un saludo para todas aquellas personas que están observando este vídeo y les invito a que exploren los vídeos que hay en este mismo canal todos relacionados con diversos temas de la ciencia la filosofía de la ciencia la filosofía de la tecnología debates técnicos debates tecnológicos propios de la filosofía de la ciencia problemas de la lógica problemas de la investigación científica en las ciencias físico naturales en las ciencias humanas sociales las relaciones entre estas ciencias y las ciencias de la físico naturales lo mismo que las ciencias del pensamiento hay una inmensa cantidad de posibilidades para atender diversos temas en el campo de la filosofía de la ciencia en el día de hoy pues estamos abordando un texto del doctor pablo kramer o kramer es un filósofo argentino que es doctor de ciencia tecnología y sociedad formado en la sts de parís que es un instituto en la formación de ciencia tecnología y sociedad por supuesto entonces vamos a ver que hoy la carga conceptual filosófico científica está más dado por la visión de la filosofía continental principalmente francesa acerca de cómo ven las relaciones entre la ciencia la tecnología y la sociedad con respecto a las ciencias sociales y por eso la denominación de cuando la ciencia la tecnología la sociedad como estudios interpela le dice cosas a las propias propias ciencias sociales en esa medida entonces podemos decir que no son muchos los casos en los que los estudios del campo de la ciencia tecnología y sociedad se ocuparon de las ciencias sociales generalmente han apuntado más a las ciencias físico naturales en su versión analítica de una parte porque de un modo relativamente natural la mayor parte de las investigaciones desde los años 70 en adelante se concentraron en el estudio social histórico de la llamada ciencias duras vuelvo y indico las ciencias físico naturales vamos hablando de la física de la química de la cristalografía de la físico química de la biología y todas las demás ciencias que tienen que ver con la indagación de los procesos físicos y naturales del mundo pero también estos estudios desde los años 70 se concentraron también en estudiar los desarrollos de la técnica de la tecnología y de lo que posteriormente se ha conocido como la fusión entre lo científico y lo tecnológico conocido como los fenómenos tecno científicos y por lo tanto desde los años 70 muy pocos tomaron como objeto de análisis o estudio en los en las indagaciones sobre ciencia tecnología y sociedad a las ciencias sociales en este caso pues es obvio que hay que hacer una excepción porque naturalmente existen diversos trabajos que están encuadrados dentro de la sociología de las ciencias sociales comenzando por un texto clásico de craford del año 1971 pero también hay otro de wagner y otros del año 1991 y los estudios de ashmore y otros de 1989 que se ocuparon de la sociología de la salud por ejemplo los en los estudios de kamik y otros sobre las condiciones de producción en las ciencias sociales el libro de barnes muy conocido de 1982 que pone a prueba las tesis de tomás cum pero en este caso para las ciencias sociales en relación con la noción de paradigma está también están también los estudios de y ya ni del año 1971 quien es quien trabajó sobre el tema del desarrollo científico en américa latina a pesar de ello que como se dan cuenta son varios autores citados y estudios citados a pesar de ellos siguen siendo relativamente escasos los estudios que toman a las ciencias sociales como objeto de indagación desde los llamados estudios de la ciencia y en ese sentido pues es por eso que se dice que el mayor énfasis se ha hecho sobre las ciencias físico naturales o las ciencias llamadas duras por parte de estos filósofos de la ciencia y estudiosos de la ciencia tecnología y sociedad franceses y continentales europeos es posible que este sesgo ser de los estudios se relacione con el enunciado de blur uno de los iniciadores de los estudios sociológicos del conocimiento científico en de en una publicación de 1973 en el llamado programa fuerte de la sociología del conocimiento científico para quien resultaba bastante fácil desde lo que enunciara karmaheim en las primeras décadas del siglo 20 de percibir la determinación existencial del conocimiento de la propia sociología y aquí pues debemos detenernos porque vamos a ver por qué recurre blur a a mencionar a manheim y en esto es válido hacerlo también es meritorio reconocerlo porque karmaheim fue un sociólogo de origen húngaro nació en budapest en 1893 y falleció en londres en 1947 y por supuesto pues estudió en budapest berlín parís friburgo y fue profesor en alemania fundamentalmente en la universidad de frankfurt pero como todos los intelectuales europeos cuando llegó el nazismo decidió salir de alemania y desarrolló pues su labor en inglaterra vale decir que karmaheim estuvo muy influenciado por el pensamiento marxista las obras de karmars y fue contemporáneo de otro pensador marxista del siglo 20 que fue george lukacs que fue uno de los sociólogos considerados por raymond aaron en su ensayo sociología alemana contemporánea del año 1935 como una gran promesa en el campo de la sociología y en ese sentido vale decir que karmaheim es una personalidad de gran relevancia en el debate acerca de la sociología del conocimiento y podemos decir que es como un pionero de lo que pudo haberse desarrollado después en la década de los años 70 cuando surge el programa fuerte de la sociología del conocimiento científico en este sentido entonces vale hacer esa referencia sobre manheim a raíz de lo que dice blur con respecto a la determinación existencial del conocimiento de la propia sociología y con ello poder hacer un estudio científico de la de las propias ciencias sociales en este caso pues inicialmente de la sociología por eso blur le reprocha manheim a mí a mi juicio sin ningún sentido porque históricamente no era posible el no haberse animado a dar un paso más y extender dicha determinación a toda forma de conocimiento hay unas condiciones históricas y ahí es que ahí se comete uno de los errores que yo habitualmente me señalo tanto a colegas como autores cuando con categorías que son del futuro de un futuro que es presente por supuesto se mide el pasado con ese tipo de categorías es que es muy posible que en la década de los años 20 y 30 tanto en alemania y como en europa en general el hacer un análisis del conocimiento extensivo a todas las áreas científicas no fuera una pero ocupación que generan las condiciones objetivas de las sociedades ni de las condiciones objetivas de las distintas ciencias y pues en ese sentido solamente se le ocurrió a manheim hacer algunas pinceladas que se refirieran a la propia sociología y entonces me parece que blur en ese sentido se equivoca en el reproche que le hace a manheim de no haber en su época haber extendido esos estudios hacia las demás producciones del conocimiento científico sin embargo pues dice el autor que que eso es precisamente el motivo por el cual el propio blur decide comenzar por hacer un análisis de estudios sociales de la ciencia de la tecnología al campo de las matemáticas a las que define como las más básicas las ciencias más básicas y las que sirven de sustentos a las otras ciencias esto basado en todo el enfoque galileano de la ciencia recuerden ustedes que establece que el mundo el universo lo existente que es digno de conocer está escrito en en el libro de las matemáticas entonces en ese sentido por eso blur inicia con las matemáticas como la base para el desarrollo de las ciencias exactas de modo que si lograr establecer las bases socialmente causadas de las matemáticas se puede establecer ello podría extenderse al conjunto de las demás ciencias aquí vamos entendiendo entonces que según blur las matemáticas y la lógica se perciben como un conjunto de verdades que existen por derecho propio independientemente de si alguien cree en ellas o las conoce desde esta perspectiva que tiene su fundamento metafísico indudablemente incluso si no hubiera seres humanos las verdaderas más las verdades matemáticas seguirían siendo verdaderas aquí cabe ver que hay una influencia del pensamiento platónico muy fuerte en esta concepción de de blur pero bueno ese es el tratamiento que él hace como se tratará de discutir más adelante en esta formulación pionera de karmaheim con respecto a la sociología se encuentra una de las pistas para responder a la pregunta que se le formula al comienzo de esta disertación sobre cómo se interpela a las ciencias sociales desde la desde los estudios de ciencia tecnología y sociedad en relación con la interpretación a las ciencias sociales desde desde los estudios sociales de la ciencia probablemente las más enérgicas hayan sido las de bruno latour en al menos dos artículos uno del año 2000 y el otro del año 2008 en el primero de ellos latour comienza constatando que la contribución del campo de los estudios de ciencia tecnología y sociedad a la corriente principal de la sociología ha sido muy débil en otra parte habla de su invisibilidad y lo atribuye a un malentendido acerca de lo que significa generar una explicación social de una parte de la ciencia o de un artefacto porque recordemos que lo hemos dicho en otras tertulias los artefactos también hacen parte de la dinámica de la construcción del conocimiento como actantes de eso hablaremos un poquito más adelante ya hemos hablado en otras oportunidades acerca de cómo esa trama entre actores y actantes generan una dinámica de construcción del conocimiento pues bien el supuesto de base es de acuerdo con esto que estamos desarrollando por parte de de bruno latour no es que las ciencias duras y las tecnologías escapen en la explicación social sino que no es posible aplicar el mismo tipo de explicación que para la religión el arte o la cultura popular se pudieran tener de acuerdo con la tour el problema reside en que las ciencias sociales operan como una sustitución de objetos falsos de creencias y esto se troca por unos objetos reales de la sociedad tales objetos son por ejemplo el poder y así se supone que los estudios sociales de la ciencia deberían sustituir la materialidad y la objetividad de las ciencias por supuesto pero también de las tecnologías tal como se hizo para la religión para los medios masivos y para la política de acuerdo con la tour para las ciencias sociales la ciencia no puede ser tratada tan ligeramente como el resto porque ella está en el corazón de lo que significa ser un científico social y es el único objetivo por el que vale la pena sacrificar la propia vida suena un poco populista esta expresión el conocimiento sobre lo que está hecho lo social y allí reside la razón por la cual los científicos sociales se arrepienten de recibir a los estudios de ciencia tecnología y sociedad como uno más dentro de los otros estudios como la religión las clases sociales los estudios urbanos o los estudios de género e incluso podríamos decir en algún caso de los estudios culturales aunque ellos quienes defienden los estudios culturales dirían que en ellos estarían involucrados todo tipo de saber pues vale decir que la conclusión de la tour es que puesto que las ciencias sociales al proveer una explicación social destruyen su objeto en el sentido de que desenmascaran el carácter falso en el que cree la gente común es decir en los términos de sustitución de una creencia por un saber parece sumamente peligroso que eso se aplique a la ciencia porque podría desaparecer igual que la religión o peor afectar el carácter objetivo de las ciencias sociales dice el profesor crácter que él discrepa con esta interpretación y posteriormente en su disertación trata de mostrarlo cómo lo hace continúa aquí con la tour él en su texto del año 2008 se dirige directamente a la ciencia política en un texto publicado precisamente en la revista francesa de ciencia política con lo cual el impacto de su propuesta está garantizado la tour comienza su argumento con un mea culpa donde se responsabilizar referido de nuevo a la escasa atención que consiguieron los estudios sociales de la ciencia y señala que comprendemos enseguida la extrema ambigüedad por no decir la incoherencia de los estudios sobre las ciencias y esta es tal vez una de las razones por las cuales la ciencia política la ha prestado hasta ahora muy le ha prestado hasta ahora muy poca atención al a un campo que es bastante confuso porque es que observen es hacer estudios sociales de la ciencia a las propias ciencias sociales y claro eso genera cierto nivel de confusión porque es como una especie de conocimiento metacientífico sobre una ciencia pero es un estudio metacientífico con métodos que son propios de la ciencia que se va estudiando o tal vez con algunas heurísticas distintas pero sobre objetos que son muy semejantes en términos de los contenidos porque son los conocimientos que se producen en las ciencias sociales estudiados desde una forma superior desde el punto de vista de la sociología y las otras ciencias sociales para estudiar las propias ciencias sociales es un asunto como una endogamia de estudio entonces en una muy apretada síntesis el argumento de la tour consiste en formular cinco o seis definiciones de política que incluyen diversas perspectivas desde y dui john dui a michelle foucault pasando por schmidt carl schmidt o jürgen habermas pero vale la pena enfatizar sobre todo la última a la que se define como aquello que no es científico ofrece también cuatro cuatro de lo que el cuatro definiciones de lo que él considera como científico como aquello que es razonable y objetivo que a juicio nuestro no tiene suficiente rigor técnico podríamos decirlo en el sentido ontológico y epistémico y podríamos asociar fácilmente con una perspectiva tradicional sometido a la prueba frente a los voceros que es la comunidad llamemos así de las áreas científicas la la más próxima a los estudios sociales de la ciencia y lo científico como una logística de los de los datos esto contrario censo o en sentido opuesto dentro de los estudios analíticos de la sociología del conocimiento en términos de una filosofía analítica de la ciencia tendría unas definiciones claras y precisas pero esto es uno de los problemas que tienen los estudios sociales de la ciencia en la perspectiva de la filosofía continental europea francesa dice pablo kreiber que deja para el final de la segunda definición que propone la tour un tiempo puesto que es la exacta antagónica de la última definición de política dice que la tour señala que lo científico como aquello que no es político y eso es una mala definición porque está definiendo una cosa con lo que no es y eso sabemos que en ciencia es una forma de imprecisión que es un pecado mortal porque eso no genera precisión sino genera confusión este sería el punto extremo tomando estas últimas definiciones dos definiciones que había señalado en su momento la tour en descritas por pablo kreiber y pues dice kreiber que se señala de un solo golpe la colaboración entre disciplinas como la ciencia política y la política de la ciencia lo cual hace que se torne completamente imposible un poco como estaba diciendo a nivel general sobre los estudios sociales de la ciencia para las ciencias sociales por el contrario vamos a ver si terminamos esta parte de la tour por el contrario la propuesta de la tour apunta a plantear que ciencia y política no califican campos de actividad o de competencia sino más bien estados como se habla de un estado líquido o gaseoso en los cuales se encuentran los objetos de controversia que componen un mundo común para él estamos hablando de la tour el malentendido reside en que algunos investigadores de ciencias naturales y sociales creyeron que nosotros tomamos la iniciativa de politizar las ciencias y cuando se trataba de estudiarlas positivamente ignorando finalmente la cuestión de la demarcación entre ciencia y política pues se presentaban problemas de la misma manera que los estudios sociales de la ciencia redefinieron el sentido de lo político para y en vez de oponerlo a la ciencia mostrar el carácter político de la misma la ciencia política debería redefinir su concepto para hablar de las ciencias de modo que concluye que ambos podrían juntar sus fuerzas para contribuir a la elaboración de una alternativa explicativa que fuese bastante potente entonces yo dejo esta presentación hasta ahora sobre es esta relación entre los estudios sociales de la ciencia y la tecnología con respecto al conjunto de las ciencias sociales con estos antecedentes en carman haim y la propuesta de blur y en los desarrollos posteriores que ha hecho en bruno la tour entonces cedo la palabra para quien quiera seguir tratando el tema tal como el profesor pablo kreimer lo viene desarrollando dentro dentro de su texto gracias francisco por ese preámbulo y pues desde luego que sigue el desarrollo a la luz de otros autores no sé si en el quisieras armando hablar un poco sobre pierre padre como como lo interpreta de acuerdo a la exposición que viene haciendo este autor a ver yo estaba pensando en una cuestión de la de ese planteamiento que viene haciendo la tour y como de cómo se efectuó este tema de la que supuso que los hay en estadis debería sustituir la materialidad y la objetividad de las ciencias y las tecnologías que lo hace hace un parangón que dice tal como lo dice para la religión los medios masivos y la política como como así así como nos pudiera me pudiera ampliar ese momento del comentario lo que sucede es que la tour lo que hace es plantear un tipo de estudio social de las ciencias pero básicamente de enfocándose en la sociología a partir de una crítica que que hace al al padre de la sociología francesa y está basado en una crítica que en su momento finales de el siglo 19 había planteado gabriel el tag de en relación a que no se debían estudiar fenómenos como la sociedad sino que deberían es empezarse a estudiar cosas muy sencillas y prácticas como las interacciones entre los seres humanos y esto es en una dinámica de interacciones compleja y en la medida en que se iban ampliando los estudios se podría tener alguna visión de lo social y no partir de unos conceptos en metafísicos sobre qué es lo social sin haber conocido la minucia de lo que podría constituirse en lo social partiendo de las interacciones entre los seres humanos y los seres humanos y su entorno cosa que después michel calón y blur tomaron con la escuela de edimburgo si no estoy mal para establecer todas las redes junto con bruno latour de lo que era la construcción del conocimiento entre actantes actores que son tanto seres humanos como artefactos que permiten una dinámica de relaciones que permiten construir un conocimiento que se establece de diversas maneras entonces si te das cuenta aquí lo que estamos diciendo es que la base del pensamiento de latour es pensar en términos de que hay actores y que estos actores interactúan unos con otros como una red es como una retícula de interacciones entre actores hay entre actores y actantes ya dijimos los actantes son pues artefactos y esto implica la construcción de una concepción de sociedad de lo social que es muy diferente a la concepción clásica que se había hecho de sociedad tomándola como un todo y ya como predefiniéndola sin haberla estudiado entonces así mismo para los estudios sociales de la ciencia y la tecnología los propósitos de de la turban en encaminados en ese sentido de poder hacer unos estudios que partan desde las interacciones y no partan de preconceptos establecidos de manera global esa es como la minucia de las diferencias teóricas y por lo tanto los estudios de ciencia y tecnología también tendrían que estar en ese sentido establecidos ya sea para el campo de la biología de de la cosmología de la astronomía ver cómo son las interacciones y cómo en esas interacciones se va construyendo el conocimiento científico y por supuesto cómo se da el trabajo en los laboratorios en las infraestructuras industriales en los laboratorios de tipo tecnológico en la extracción de materiales la fabricación de materiales la investigación sobre materiales para construir artefactos y esto poder caracterizar cómo son las redes de relaciones dentro de lo que llamaríamos lo tecnológico y si te das cuenta es como una inversión y esa inversión de partir desde lo concreto de las interacciones es la propuesta básica de pensamiento de bruno latour para poder hacer estudios de la ciencia y la tecnología en general sino que aquí pues hizo el énfasis para el caso de la sociología a partir de la crítica que se que hizo gabriel tarde a al padre de la sociología francesa que ahorita se me va el nombre hombre lamentablemente se me va el nombre que no es que no es precisamente un apellido francés no pero es un apellido que es más bien alemán pero ahorita no me no me acuerdo y ahorita lo vamos a recordar pues sí entonces esa sería como la respuesta que le doy a este pedacito de la artículo si es que me llamó la atención que se que la saben estadis deberían sustituir la materialidad y la objetividad de las ciencias y las tecnologías tal como se hizo para la religión los medios masivos y la política entonces digamos que veo el tema religioso como una cuestión digamos metafísico que los medios masivos de alguna forma digamos en su en su ejercicio pues son masivos y todo esto que la política pues también es como una cuestión allí que no se ve pero que definitivamente interactúa en todo este tema de las ciencias sociales por ahí radica radica como la como la como esa 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 ruta que es muy difícil de tomar y que hace que las hay en estadis no se puedan desprender de las ciencias sociales y viceversa entonces tienen como un nivel de interacción que ha sido difícil de reconocer bueno eso es válido pero justamente en la propuesta de la tour está que uno si puede hacer estudios a partir de establecer red de relaciones con casos empíricos para los casos de lo que es la religión en términos de su sus doctrinas y sus prácticas para lo que es la política con sus ideologías doctrinas y prácticas y es ver como eso es una dinámica no es simplemente un asunto de teorías no es estudiar la religión ni la política ni la literatura en términos de teorías sino ver cómo son sus prácticas sociales y en esas prácticas entonces establecer una red de relaciones entre actores actantes que producen eso y poder hacer una caracterización de esos saberes que se producen dentro de esas comunidades que generan ese tipo de conocimientos y ese tipo de prácticas mira que es un asunto totalmente inverso a tomarlos teóricamente esa es la idea de la tour y ahora ya quien propuso originalmente la semilla de esa manera de operar fue el francés gabriel tarde que se oponía al planteamiento general que hacía emilio durkheim o conocido como emilio durkheim el padre de la sociología francesa que él planteaba la sociología de lo social como un asunto genérico llamémoslo así de categorías metafísicas como tú muy bien hace un rato señalaste esa sería como mi respuesta a tu inquietud no sé si podemos seguir con ya la 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 idea de tierra de fafre voy a tomar la palabra y es recuperando pues esa discusión que había dejado en la última parte el autor con respecto a lo que la tour planteó en relación a la política y el tema de la cuestión en criterios de ciencia política o la misma ciencia vista en la perspectiva política y esta perspectiva de pierre pabre pues lo que hace es recogerla y tomarla como en la perspectiva de una representación desde su campo disciplinar es decir desde la perspectiva sociológica y su propuesta es de carácter esclarecedor según se muestra aquí porque su pregunta está guiada más en cuanto a cómo estás referente a través de su artículo con referencias a textos emblemáticos de la crítica de la sociología del conocimiento científico como el que plantea boudon y clavelin en 1994 o el de isamer isamer en 1985 fabricó en su texto de 2008 pues plantea claramente que lo que más molesta a los científicos políticos y se puede extender también estos razonamientos a los científicos sociales en general es que lo que llama el relativismo cognitivo que se considera que el hecho científico está enteramente construido la demostración científica es pura retórica y la referencia a lo real no es más que una manipulación iluso ilusionista y el éxito profesional es el único objetivo del investigador este es el cuestionamiento que hay de por medio así que lo que hace en un caso dado el profesional de este campo sería únicamente tomar el objetivo de un investigador y el argumento del éxito profesional es lo que se discute allí definitivamente como argumento de ese relativismo ya que se suele ocupar en lugar en como en un grado menor de esa explicación de los estudios sociales de la ciencia y en cambio uno central en esta perspectiva según bordiú en quien también se apoya a fabre es importante o la importante que radica en otro asunto que es más allá de que si uno comparte o no o si encuentra justa o no esa posición ella corresponde a una gran medida en la lectura general de las ciencias sociales y está en su origen en una de las fuentes de resistencia de los estudios sociales de la ciencia y precisamente entonces se desvía la razón por la cual se generó la discusión yo quisiera interpelar un momento es que lo que se ve es que por ejemplo en el caso de la filosofía continental pareciera que hay cierta resistencia a mirar los estudios sociales de la ciencia en las propias ciencias sociales pareciera que eso sí pero para las ciencias físico naturales pareciera que no es la es la impresión que tengo inicialmente y claro como la filosofía continental francesa y alemana y de otros países de europa central no considera con suficiente precisión las categorías de análisis muchas veces en las discusiones se pierden en la ambigüedad del lenguaje filosófico y científico que se pueda utilizar allí además por la también la pobreza que hay en categorías científicas propias de las ciencias sociales y humanas entonces quería pues señalar eso hacer claro que sí y además porque dentro de la misma discusión que se va dando va mostrando que es como si estos estudios sociales de la ciencia se consideraran que ellos son los que pueden hacer juicio sobre la ciencia como la física la viéndolo desde su perspectiva pero que luego ellas mismas desconocen a algunos campos con los cuales no dialogan o no tienen formación y lo que hacen es más bien ir a conocimientos que pudieran tener el popular la gente no formada en ciencia entonces se vuelve como una cosa extraña porque tienen esa formación tan básica pero si pretenden hablar sobre determinados asuntos sobre los que parece que no tienen fortaleza entonces en ese sentido también está el planteamiento de bing en su texto del 2016 quien constata que estos estudios sociales de la ciencia pues no tuvieron casi influencia sobre la sociología hasta ahora la sociología sólo afecta al estudio de las ciencias más que estos afectan a la sociología es correcto para lo de decir no que se sientan no hacen mirar a los otros pero se no se realizan dentro de sí mismas esas falencias que lo que dirían algunos no hay simetría en la manera de abordar los estudios porque son como una especie de juez que se pone por encima de los demás y hace juicio incluso sobre los demás pero no se mira a sí mismo los estudios sociales de la ciencia en ese sentido constituyen pues un mundo aparte por lo mismo de lo que estamos diciendo y más bien es desconocido por los mismos sociólogos de tal manera que pues según bing que considera sin embargo que esto debe ser matizado ya que es posible según él encontrar ciertas influencias de aquellos de aquello en diversos campos de las ciencias sociales algunos ejemplos de ello como en la sociología de la acción pública o sobre estudios acerca del trabajo y la comunicación en las organizaciones es decir que se vea más bien es un balance entre ambos y no quién puede juzgar a quién en cualquiera de estos casos y a pesar de esta y estas influencias de los estudios sociales de la ciencia sobre algunos campos de las ciencias sociales pues prevalecen en líneas generales pues un importante grado de indiferencia ignorancia y aún de resistencia y saben una cosa yo yo agregaría y en algunos casos esa resistencia está basada en la arrogancia que tienen en ciertos intelectuales de las ciencias humanas y sociales particularmente de la sociología para que no sea rondada la sociología por los propios estudios sociales de la ciencia bueno podrían podríamos ahorita avanzar en algunas hipótesis explicativas que complementan algunas de las cosas que ya se han señalado por parte de crimen y de lo que crimen necesita de algunos autores acerca de las difíciles relaciones que se establecen entre el campo de los estudios sociales de la ciencia y la propia sociología y sería también en otras palabras sobre la interpelación que pudieron hacer los estudios de la ciencia a las ciencias sociales y en particular de la sociología y pues ahí hay hay varios no sé si alguien quiere abordar alguno o yo me lanzo a mirar el primero de el síndrome de manja pues exactamente ese primero que es el de manja es el que tú estabas explicando en un comienzo y que precisamente en lo expuesto por manja en 1958 pues planteaba que la tesis principal de la sociología del conocimiento es que hay formas de pensamiento que no pueden ser adecuadamente comprendidas mientras que sus orígenes sociales permanezcan oscuros es decir pues aquí tendría que ver también el contexto en el que fueron descritas así llega pues a la idea de que el conocimiento no se desarrolla históricamente de acuerdo con leyes inmanentes no proviene de la naturaleza de las cosas o de las puras posibilidades lógicas ni es impulsado por una dialéctica interna sino que hay una determinación social sobre el contenido concreto del conocimiento esto es importante no sólo para hablar del origen de las ideas de la ciencia sino que penetran en sus formas y en su contenido entonces pues aquí me recuerda esto que en otras ocasiones hemos hablado de la importancia de conocer la historia de las ideas de la ciencia porque no están allí porque sí sino que han sido producto de una maduración en la historia de la ciudad de la ciencia que muchas veces por eso es que se cae en error al asumir lo de que están allí porque porque si o sea porque nacen como de manera axiomática sin embargo y como lo señaló el texto de blur del cual antes se habló pues manjén parece manjain parece manjain perdón pareció dar un paso fundamental para romper la idea de una verdad en sí misma o de carácter inmanente es decir que no requería una explicación sociológica para situarlo en un espacio de determinaciones existenciales y pues sin embargo ello parece limitarse al campo del conocimiento de la ciencia de las ciencias sociales las que debieron sobrellevar con el problema de haber adoptado una epistemología surgida de las ciencias naturales que es lo otro cuestionamiento no esa visión debe ser positivista las mismas situaciones de causalidad bueno de tener un método un método de conocer como un modelo de carácter objetivante así que pues es también lo carga en sí misma las ciencias sociales según manjain cuando se formuló la tipología de los objetos de las ciencias naturales y las categorías y métodos de pensamiento que se derivan de ello se convirtieron en modelo se esperó resolver con ello todos los problemas incluso los sociales por a través de y aplicar ese método sin embargo pues esto es notable que según manjain manjain en un pasaje muy interesante anunciará que ya su desconfianza puesto que señala dentro de un paréntesis o como entre comillas y dicho al pasar que aunque realmente en la actualidad la noción de la estabilidad de la estructura categórica de las ciencias exactas pues también está considerablemente agrietada o opuesta en entredicho si se compara con la lógica de la física clásica por dar un solo ejemplo y esto pues hace que si se heredó cosas favorables también se estarán heredando con ello las desfavorables de tal manera que la como consecuencia de unos 40 años después de que lo propusiera el programa fuerte de la sociología del conocimiento la extensión de las explicaciones causales del conocimiento de las ciencias exactas y naturales pues siga siendo una situación muy difícil de digerir de explicar para la mayor parte de las ciencias sociales el problema de la causalidad de tal manera que la entidad epistémica de conceptos como clase social poder tradición o autoritarismo tan sólo por nombrar algunas de esas categorías pues se resisten a ser comparadas con categorías como gen átomo catálisis o alcalinidad paremos ahí un instante quiero quiero anotar y es justamente lo que deseamos hace un rato sobre las categorías o conceptos que tienen mayor precisión en las ciencias físico naturales que en las ciencias humanas y sociales porque básicamente en muchos de los conceptos en las ciencias físico naturales están basadas en lo que se obtiene o se halla en las pruebas empíricas para llamar gen a cierto tipo de entidad dentro del campo biológico que se puede contrastar empíricamente y que es eso y no es otra cosa de la misma manera para establecerlo por ejemplo lo que tiene que ver con temperatura que son conceptos súper claros que pueden ser contrastados empíricamente en términos de medición y a través de escalas pero por ejemplo conceptos como clase social como el poder tradición progresismo etcétera genera una serie de ambigüedades que no es fácil hacer su definición de tal manera que agote una serie de categorías que es que es que las junte de manera precisa y es esa la dificultad de acuerdo muy bien entonces pues siguiendo está pues como este este hilo conductor que nos ofrece el autor posiblemente también pues como dentro de ello la idea que más incomoda en este contexto es la construcción la fabricación pues tal como lo explica el texto de pierre pobre citado más arriba o como lo planteó bordeaux en el 2001 diciendo que los hechos son artificiales en el sentido de fabricados según la tour y vulgar dejan entender que son ficticios no objetivos no auténticos así que el éxito de su propuesta resulta del efecto de radicalidad que nace de ese desplazamiento sugerido y promovido por el uso de conceptos ambiguos es decir volvemos al tema de en un sentido por el hecho de la precisión en el en el lenguaje en ese contexto de la ciencia pero también por el otro en el de darle un carácter de superficialidad a los términos y con ello pues lo que generan más en lugar de una precisión es un conjunto de confusiones y de hacer que ese éxito de la ciencia o de verlo en un sentido de una propuesta de éxito pues se torna conflictivo esto es que si la mayor parte de los investigadores en las ciencias sociales están dispuestos a aceptar que el conocimiento de las ciencias exactas y naturales es también en una última instancia una construcción ya que finalmente se trata de prácticas sociales desarrolladas en instituciones con normas con conflictos que hay también en esos mismos debates intereses y representaciones el problema se sitúa en el diferencial que refiere al estatuto o el estatus epistemológico de los objetos de cada una así que para decirlo de otro modo por más que existan manipulaciones de diverso orden por más que el establecimiento de la verdad esté sujeto a complejas negociaciones o de veros similitudes digámoslo finalmente se referencia su referencia no puede eludir el mundo de lo que existe de lo que conocemos es decir aquello que es objeto de las ciencias físico natural y naturales que deben ser concebido como independiente y objetivo a diferencia de la sociedad sobre la cual se hacen las intervenciones de los investigadores sociales que no pueden ser concebidas como neutras entonces aquí pues veo que está por medio eso que se discute sobre contexto de descubrimiento y contexto de justificación es correcto o tiene que ver eso serían esos son unos conceptos más bien propios de la filosofía analítica de la ciencia que yo no diría ni siquiera aquí que que aplicarían desde la perspectiva de de estos pensadores ahora bien que estos pensadores si se desenvuelven en lo que mirarían los analíticos como contexto de descubrimiento aunque esto no lo habrá hablarían como descubrimiento sino como construcción social en construcción social entonces los objetos de las ciencias sociales como de las ciencias naturales en la perspectiva de este tipo de pensadores son construcciones sociales incluso los físicos naturales son construcciones sociales aunque son precisos eso hay que tenerlo en cuenta y esta es una diferencia grandísima entre lo que la filosofía continental de lo que es la filosofía analítica anglosajona en el campo de la filosofía de la ciencia porque para los continentales la mayor parte de los conocimientos a la mayor parte de los filósofos y pensadores consideran que los conocimientos son construcciones que son precedidas por un contexto social histórico e incluso político y de intereses cosa que no deja de ser cierta y que son consideradas desde la filosofía analítica de la ciencia como contexto de descubrimiento gracias por la aclaración no sé si en esto armando quieres hacer alguna pregunta algún comentario pequeño si no pisa estoy aquí como como en esta hay como una hay como una como un escalón no se sabe si de las hay estadis a las ciencias sociales o viceversa hay un escalón ahí en el que me parece que ha sido difícil que se que se pongan de acuerdo y que digamos que hay como una un aspecto ahí que dice por ejemplo que los sociólogos los historiadores y 100 y el resto del público en general deben ser realistas sociales entonces digamos que hay una un aspecto de del realismo de lo que hay pero de lo social que finalmente me parece que que llega a ser medible de la misma forma que ocurre con la ciencia dura no que que está tomando digamos elementos de la naturaleza que los cuales se hacen medibles entonces ahí me parece que que si estamos hablando de un realismo social y de pronto de una forma de captar la información que de algún modo se puede parecer a la forma de captar la información dentro de las ciencias naturales entonces hay ahí como por qué razón se mantienen en esta en esta en esta divergencia no en este desacuerdo de los científicos de las ciencias naturales de las ciencias sociales y los científicos naturales claro ahí es donde se ve la diferencia porque las los que han trabajado sobre las ciencias físico naturales que habitualmente están muy asociados con las concepciones filosóficas analíticas de la ciencia donde tanto la ciencia positiva la ciencia empírica es fundamental lleva a que sus elaboraciones estén basadas en el laboratorio el experimento en el caso de los estudios sociales de las ciencias aquí difícilmente hay laboratorios aunque también se pueden hacer laboratorios y estudios empíricos pero habitualmente son categorías de con de corte conceptual y por lo tanto son de tipo constructivo construcción intelectual y esa es la distancia que hay entre unos y otros y porque y por eso las diferencias que se establecen dificultades pues entonces tomando esto que están diciendo ustedes dos precisamente lo que se plantea aquí es que en realidad la cuestión de estos objetos de conocimiento tanto de las ciencias sociales como de las ciencias naturales pues han estado aludidas por debates propios de su campo de su disciplina así que en esta perspectiva autores como collins y jerry lo plantean de este modo en una discusión con la tur y con calor y también con bulgar en este sentido dice que los científicos perdóname una cosa para ayudarles a las personas que están acá colins y jerry son de la tradición de la tradición analítica de la ciencia de esa tradición que es más desde el punto de vista empírico y positivo y en cambio la turca lón y bulgar vienen de en esa perspectiva constructivista gracias a usted entonces aquí lo que se hace es o lo que la discusión está en que los científicos naturales que trabajan pues más en una manera que sería como como más genérica me estaría diciendo aquí más es que es un realismo muy superficial la verdad exacto entonces acaba de tocar un tema bien interesante francisco que finalmente todo este asunto científico digamos lo que uno observa son las causas pero los efectos cuando las causas entonces claro arrancan como de una superficialidad y poco a poco van profundizando hasta encontrarlos digamos los aspectos fundamentales entonces digamos que esos 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 científicos naturales en qué en qué en cuál sería esa diferencia si por ejemplo o las ciencias sociales también arrancan digamos de analizar la capa superficial para encontrar el fundamento de esas capas sociales ahí hay una cosa ahí está la en la nuez de la discusión porque lo que pasa es que los científicos naturales que no tienen mayor formación filosófico científica pues hacen su trabajo en los laboratorios en los centros de investigación en los trabajos de campo a partir de un realismo ingenuo el realismo naif es el mismo realismo ingenuo que es el que considera que existe un mundo independiente de la conciencia de los sujetos y está allí y no hay mayor argumentación y que si aquí tenemos un pez pues el pez está ahí ahí están sus órganos y si lo vemos en una vivisección ahí vemos cómo están funcionando sus sistemas etcétera y en el caso de los pensadores de la filosofía continental de la filosofía constructivista señala que en el hecho de pensar que algo es real es porque está previamente definido y discutido su carácter de fenómeno en medio de una dinámica de intereses que son sociales que son políticos incluso económicos que hacen que las cosas se vean de determinada forma y que en esa medida la construcción de lo real es algo que ha sido deliberado que ha sido reflexionado suficientemente y con ello cualquier categoría que se construya ha sido suficientemente reflexionada en el caso del realismo naif al cual se refieren estos pensadores es al realismo ingenuo de muchos de los investigadores en ciencias físico naturales pero por supuesto que hay análisis de realismo que no es naif dentro de la visión analítica de la ciencia lo que pasa es que puede haber aquí un sesgo de quien escribe el artículo para señalar que en la filosofía analítica de la ciencia no hay análisis sesudos y profundos acerca de la naturaleza del realismo científico porque existe el realismo crítico científico existen diversas formas de realismo que defienden las posturas de la filosofía analítica de la ciencia entonces también ahí hay que tener cuidado de no considerar que es que simplemente los empiristas o positivistas asumen una postura de realismo naif no 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 sería así hay una hay algo aquí que dice que colis y girly están interesados solamente en el modo correcto de explicar los hallazgos de las ciencias naturales mientras que los los científicos de las ciencias sociales calón y latúr sólo les interesa establecer las categorías que viven las ciencias naturales de las ciencias sociales entonces es como como parece que es como la conclusión pues que es parte de lo que hemos estado tratando de señalar entonces por supuesto se encuentran motivos válidos en de pensamiento y de análisis en ambas posturas y en ese sentido pues a veces sería atrevido desde la perspectiva de los estudios sociales de las ciencias naturales en los estudios como los de latúr o vulgar oro michel calón a los estudios que hacen los científicos de ciencias naturales decir conclusiones que están por fuera de sus propios saberes porque muchas veces también hay una serie de cosas supremamente complejas en los estudios de las ciencias físicos naturales que llevan a altos niveles de precisión y que con métodos y técnicas específicas dan una explicación de lo que hacen sus hallazgos así llevan así que llevan a un nivel de precisión pero que difícilmente podrían ellos defender el por qué esos datos son así y el mundo defender lo que es así porque porque tiene una postura de un realismo ingenuo que no tendría sustento pero para ello hay filósofos de la ciencia en la perspectiva analítica que pueden defender es ese tipo de tipo de resultados de los científicos de las ciencias naturales muchas gracias en ese contexto pues es que la cuestión se convierte en algo sorprendente en cuanto a que la mayoría de los autores parece que olvidan una cuestión que aquí el autor quiere destacar y es objeto injustamente abandonado parcialmente por la mayoría de los científicos de los estudios sociales de la ciencia y es el de la estructuración de los saberes disciplinarios y sobre todo las arbitrarias demarcaciones donde los diferentes campos disciplinarios es el argumento por ejemplo que plantea este web 1992 donde las disciplinas científicas modernas son una invención de finales del siglo 18 y comienzos del 19 y en ese sentido es bastante poético su argumento por ciertas resonancias al estilo de digamos de un poema borde borges sobre la fundación de buenos aires y contundente la expresión de blanquer en su texto del 2006 para mostrar el carácter relativamente reciente del universo disciplinario es así que según blanquer el sistema disciplinario nació ayer y lo cree y lo creíamos muy erróneamente eterno como el mundo según concluye pues las disciplinas respondieron a una dinámica de creación organizado y en línea con un proyecto con programas prácticos y no responde a una condición de acceso a la naturaleza de las cosas de allí que las distribución de las disciplinas no se asienta sobre relaciones naturales o clasificaciones lógicas aquí lo que estamos viendo es esta discusión de específicamente lo que hacen esta perspectiva como la que decía francisco de carácter continental en la filosofía continental donde lo que están mostrando es como si muchos de esos criterios o conceptos disciplinares se tratarán de algo que surgieron apenas ahora apenas parte como una reflexión más poética y no producto de un ejercicio de las evidencias empíricas de experimentos y pruebas que se pudieran haber hecho en laboratorios por ejemplo sí aunque también entonces para digamos como como responder en defendiendo de alguna manera el sentido de lo que dicen los pensadores continentales es indudable que todo tipo de estudio así sea muy técnico en el campo de las ciencias físico naturales así sea muy de base matemática con una solidez experimental de laboratorio con pruebas empíricas rigurosas basadas en análisis de carácter lógico y metodológico por supuesto de todas maneras este campo de cosas se desenvuelve también en una dinámica de una financiación que hacen unos interesados en apoyar este tipo de estudios que hacen que los investigadores pues tengan ciertas condiciones para poder hacer sus trabajos y que eso está dentro de una dinámica de economía dentro de sistemas sociales en los cuales la organización de la producción la academia están vinculados que es lo que trata de plantear la filosofía continental que en ese sentido tienen tienen razón lo que pasa es que no pueden a partir de lo que señalan dar respuestas únicas y tajantes con respecto a los resultados que se obtienen en ese tipo de estudios porque ellos justamente han ignorado en ese tipo de abordaje como lo hacen los científicos de las ciencias físico naturales entonces yo lo que veo no es que estén errados sino que son a la otra parte de la moneda que tiene una explicación global que es válida pero que no se sostendría por sí sola si no es por los aportes que hacen las propias ciencias duras de las ciencias físico naturales ayer a mí me parece que hay algo interesante de parte de nuestro amigo kramer y es que señala que hay una que hay un abandono digamos injusto de parte de los science studies en cuanto y que es la queja un poco que ha encontrado en las ciencias sociales de la estructura de estructuración de los saberes disciplinarios y sobre todo que las arbitrarias demarcaciones de los diferentes campos disciplinarios o sea todo esto ha emanado de los science studies entonces digamos que que en ese sentido digamos puede ser que se esté dando perdón como como al olvido como dejar un poquito más más abajo el tema de las ciencias sociales porque porque los que determinan los campos definitivamente son los científicos de las ciencias duras sí hay como una queja ahí sí es injusto sí hay 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 una cosa que es los science studies y al final de cuentas es lo que en español llamamos los estudios sociales de la ciencia el punto es que esos science studies están escritos como si estuvieran dados en la academia anglosajona pero los estudios sociales de la ciencia están vinculados con el programa fuerte de la sociología del conocimiento científico que es parte de lo que ha sido la el pensamiento de la filosofía anal y perdona de la filosofía con incidental francesa en de tipo construccionista de tipo con influencias de pensamiento postmoderno y con influencia de pensamiento estructuralista y en ello pues lo que encuentro es que hay unos aportes pero lo que sucede es que ninguna logra cubrir a la otra es importante por eso ver acercamientos que permitan hacer una construcción de síntesis sobre las visiones analíticas de la ciencia y de las visiones constructivistas de la ciencia como parte de los estudios sociales de la ciencia si hay una hay una definición por acá de blanca que es para mostrar el carácter relativamente reciente del universo disciplinario que el sistema disciplinario nació ayer y que todos hemos creído erróneamente que eso es eterno como el mundo y concluye que las disciplinas respondieron a una disciplina de creación organizada o en línea con un proyecto o con programas prácticos y que no responden a una condición de acceso a la naturaleza de las cosas cierto sino que fue que hubo una que allí hubo una distribución de las disciplinas y que eso no se asienta sobre relaciones naturales o clasificaciones lógicas sino que es realmente son una creación por eso tendríamos que recordar acá como las distintas disciplinas nacieron como parte de los procesos de expansión del conocimiento desde el núcleo central europeo hacia sus colonias y como de las colonias hacían una reciprocidad de reciclaje de conocimientos que surgían allí y que sea eran llamémoslo así admitidos y les daban la bendición en las metrópolis en esa relación de conocimiento entre centro y periferia y que dentro de eso en el siglo 19 como muy bien lo señala el libro abrir las ciencias sociales dirigido por el grupo de google can de cuyo líder es immanuel fallerstein señalaba que en el siglo 19 pues las distintas potencias como gran bretaña francia italia holanda de pronto alemania y suecia requerían tener unos estudios especiales entonces se empezaron a abrir dentro de las universidades en cierto tipo de facultades en cierto tipo de facultades donde ya no se iba a hacer estudios de filosofía natural sino que se abrían estudios de física se abrían estudios de química se abrían estudios de ciencias del hombre de estudios orientales para aquellas potencias que tenían por ejemplo colonias en el medio oriente o en el mediano oriente o en el extremo oriente y así fue que aparecieron las primeras facultades y esas facultades que empezaron a hacer ese tipo de estudios generaron justamente la aparición de las disciplinas tal como se señala y en ese sentido pues hay hay razón al decir que 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 han sido inventadas que han sido construidas a vida cuenta de unas necesidades que hubo en un momento de el imperialismo europeo sobre en las colonias del mundo y eso lo se explica muy claramente entonces creo que vale la pena hacer esa explicación para entender mejor porque es que se dice que que fueron creadas o inventadas sí hay también hay tan uno el aspecto de que de que digamos esas divisiones tan alta tajantes entre los campos disciplinarios definitivamente también pues son construcciones retóricas políticas institucionales más que más que estrictamente cognitivas y que las diferencias se establecen entre que se establecen entre ciencias duras y blandas deberían ser sometidas a los mismos tipos de análisis sin presuponer ontologías diferentes o a priori y que se debe entender que el principio de simetría resulta metodológicamente relevante para que porque esa manera es que aparece que la como una una forma una cierta naturalización de las disciplinas como reparto natural del mundo y no como una organización social contingente y arbitraria con fronteras movedizas entonces empieza todo este primero que me gusta del asunto es eso no que que vemos que que el aspecto de las ciencias sociales pues definitivamente es un mundo el mundo social aparece aparecen como naturalmente separados no lo natural y lo social como naturalmente separados y eso es precisamente la disputa que hay para la institucionalización de los science studies no como que como que digamos aquí yo me estoy haciendo todo todo un rollo preguntándome por qué si finalmente las unas corresponden a las otras y leí que digamos que en la profundidad científica pues también se encuentra que pues que son interdependientes no de algún modo si la dificultad está en que son comunidades de pensamiento distintas que defienden las distintas concepciones y por eso hoy estamos a esas alturas del siglo 21 donde todavía las diferencias persisten y yo entiendo que haya la posibilidad de hacer un acercamiento pero también es que veo que hay unas posiciones que son hegemónicas y que quieren mantener la hegemonía cosa que también ha encontrado en la práctica con los estudios analíticos de la ciencia con las ciencias de corte analítico de las ciencias físico naturales pero también hay en esa visión crítica del construccionismo posmodernista post estructuralista que quieren imponer su visión construccionista de categorías y entonces por eso aparece lo que después se denomina la guerra de las ciencias que más abajo está de alguna manera planteado sí sí y que digamos estos trabajos de laboratorio como de la tour vulgar nor y lynch y que no digamos que posiblemente no se aplica una impresionante cantidad de investigaciones dirigidas precisamente a mostrar las relaciones complejas entre las dimensiones sociales económicas o culturales y de diverso orden con los procesos del desarrollo sociotécnico entonces aquí está terminología de ciencia tecnología y sociedad si definitivamente hay una gran y enorme digamos fundamental participación y que digamos que lo que se trata es como establecer algunas críticas para comprender en qué medida esa creencia está en la base de una resistencia de las ciencias sociales a los estudios de ciencia tecnología y sociedad pues mire justamente de esto que hemos venido sosteniendo en los últimos minutos sobre esa discusión entre esas dos posturas o esos dos grandes campos de los estudios de ciencia tecnología y sociedad en una visión analítica y los estudios de las ciencias sociales en la visión más de las filosofías continentales existe un autor que intenta operar una como como mediador entre ambas posturas se trata de ya michelle bertelo quien tuvo una trayectoria pues parece ser interesante puesto que desde una formación filosófica se fue volcando de a poco primero a una sociología más bien tradicional a partir de los estudios de emil durkheim y a una reflexión epistemológica sobre las ciencias sociales y más tarde hacia una sociología de la ciencia campo en el cual se inscribieron sus propios trabajos bertelo cuestiona lo que él llama el constructivismo social que es parte de lo que hemos venido hablando acá que tiene también sus dificultades con argumentos mucho más sutiles y sociológicamente interesantes que los de cierta crítica general sobre el relativismo que se hayan podido construir de los cuales yo comparto mucho este lo reconoce el valor del trabajo empírico en los estudios sociales de la ciencia que es lo que yo he venido diciendo que es de la visión analítica de de la ciencia yendo a ver en su lugar lo que ocurre concentrando la atención ya no en las ideas sino en las prácticas y sus más ínfimos detalles cosa que ya habíamos hablado un rato hace hace un rato este cambio de orientación en la descripción de las actividades científicas es uno de los puntos fuertes de la visión de los estudios sociales de la ciencia porque razón porque se ven como son las prácticas científicas en los laboratorios campos de investigación de facultades sistemas de práctica experimental y cosas por el estilo pero a pesar de ello el cuestionamiento fundamental es que estos trabajos han disuelto la idea de una verdad científica que vaya más allá de los factores sociales que determinan la verdad científica como una creencia entre otras y aquí es donde yo vuelvo a pelear porque es que no es simplemente una creencia porque es que cuando hablamos de una creencia es un punto de vista que se tiene por por esperanza y confianza de que es así pero cuando tenemos la posibilidad de tener una contrastación empírica donde se repite la experiencia con un método con unas mediciones y con unas técnicas específicas y siempre da el mismo resultado ahí no es un asunto simplemente de creencia ahí es un asunto de hay un saber que puede generar creencia así pero no está basado en la creencia sino en la evidencia empírica y allí también tomó distancia de bertelot frente a ello bertelot pone la idea de que el estudio de la ciencia no puede dejar de lado las acepciones psicológicas de acuerdo las argumentativas las criterios lógicas que revisten el ejercicio de la verdad en la actividad científica no me cabe duda tiene que ver con toda la mentalidad y todo el background de pensamiento historia cultura que traen los investigadores los científicos pero no solamente los científicos de la ciencia son físico naturales por supuesto que también la de los de las ciencias humanas y sociales bertelot toma como punto de partida para su proceso de mediación a tres corrientes sociológicas que han sido significativas esa clásica institucionalista que plantearon en mil durkheim y robert merton la interaccionista y la intencionalista de max beber para llegar al fin de cuentas a proponer una sociología de la ciencia que puede integrar una perspectiva racionalista que esté atenta al mismo tiempo a las determinaciones sociales y según él esta posición es indispensable para la comprensión de la ciencia como actividad de producción de conocimientos el modelo de análisis propuesto por bertelot destaca la acción de agentes intencionales situados las normas que ellos deben adoptar para orientar sus interacciones y el sustrato cognitivo del que deben disponer para poder actuar por esta razón esto se podría llamar en un modelo que se inscribe en una para que matica racional es decir una práctica científica muy clara con objetivos de obtener resultados pero basada en una planificación deliberada más allá de las condiciones de aplicación empírica de las propuestas de bertelot vale señalar aquí que se trata de uno de los pocos programas que intentan reconciliar las perspectivas más puramente sociológicas la tradición epistemológica y el postulado importante del constructivismo relacionado con la determinación social del conocimiento bueno podríamos no sé si tomar el la siguiente hipótesis que es tomar la parte por el todo o lo que denominan el efecto latur y justamente pues a partir de la propuesta de latur de los estudios de las interacciones no sé si ya si quieres avanzar en ello sí claro entonces pues aquí ya vemos en este sentido que en líneas generales lo que se observa es más bien el predominio de una cierta indiferencia o desconocimiento general del campo de los estudios sociales de la ciencia por parte de la mayor o de la mayoría de los investigadores de las ciencias sociales con la excepción parcial en algunos casos bien específicos en que estudios abordan por ejemplo cuestiones de salud de ambiente del tema de las tic o de algunos algún desarrollo tecnológico específico y son considerados consecuentemente por quienes hacen historia o sociología de la salud del ambiente y entre otros hacen de esto un caso aparte que lo constituye por ejemplo la el trabajo de bruno latur en efecto se trata de una singularidad que ha atravesado como ningún otro los límites de los estudios sociales de la ciencia para ocuparse de un lugar preponderante de las ciencias sociales en un sentido amplio así que este fenómeno pues tiene un doble efecto está por un lado que hizo bastante más visible los estudios sociales de la ciencia como una puerta de entrada al cuestionamiento de la ciencia y de la tecnología desde diferentes campos su consecuencia en ese sentido es limitada ya que dicha exposición no logró extenderse a un conjunto amplio de autores del mismo campo y en el segundo aspecto o segundo efecto es paradójico y consecuencia de lo anterior que es que muchos representantes de las ciencias sociales toman a la tour como si su obra condensar al conjunto de los estudios sociales de la ciencia desconociendo pues a los demás debates o discusiones autores entonces pues eso muestra también que desde las ciencias sociales hace falta más más información no tener más más amplitud al respecto así que pues si bien muchas de las propuestas teóricas y empíricas de la tour sedujeron a diversas diversos investigadores pues también hay algunos aspectos que acrecientan la resistencia en particular la noción de actantes de la cual francisco nos explicó es decir dotar de la capacidad de agencia a entidades no humanas ello nos lleva pues a una segunda paradoja porque al igual que muchas otras cuestiones ello ha sido objeto de un amplio debate al interior de este campo así que volviendo a otra vez a autores como collins y jerry ellos señalan allí que tal consideración en relación con el más conocido artículo de calón sobre las viejas uno de los actantes más discutidos esto lo que significa es que cuando el científico dice vieira entonces nosotros sólo vemos en científicos diciendo vieira es decir que nunca vemos vieira de hiriendo esto es una una entrecomillado ni vieiras controlando lo que los científicos dicen sobre ellas estoy entendiendo con ello que lo que se está haciendo entonces otra vez esa perspectiva heideggeriana me hace acordar de que la nadea y no se sabe qué es qué pero si un científico habla de una vieira que es una especie de 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 animal marino este que viene que viene como con dos tapitas una sobre la otra pues estamos hablando de un animal con unas características que tienen una parte central interna que es de tipo blando que de que donde está la naturaleza viva del ser y una parte que protectora que son los casquitos y que hacen parte de de esa almeja por decirlo de alguna manera porque una vieira es ese tipo de de animal marino pero entonces aquí se se pierde esa significación en simplemente en discurseo de de términos exactamente así que pues según nuestro autor él dice que lo que crees que una vez más dentro de estos propios estudios sobre la ciencia pues lo que hay es más elementos para pensar el porqué es de la resistencia de las ciencias sociales y dominic pestre por ejemplo lo plantea en términos de que me dice me parece bastante convincente convincente según él la crítica según la cual habría que una supersimetría en términos de atribución de capacidades de acción simétricas entre humanos y no humanos parece conducir a naturalizar ciertos enunciados en detrimento de otros y así parece alejarse de lo que ya era claro desde los planetas de blur es decir que las entidades que los humanos conscientes invocan son materialmente controladas ontológicamente definidas y retóricamente manejadas por otros en este sentido sostiene que esta crítica es válida según pestre pero hay que considerarlo dentro del proyecto más amplio que nos muestra la tú que es el de fundar una nueva metafísica una nueva manera de plantear los problemas otra manera de hablar las ciencias y de sus efectos sobre lo humano y lo social sin embargo pues señala que este proyecto tiene un costo político elevado porque no permite pensar fácilmente en las grandes asimetrías de poder la resur la recurrencia de la domina de las dominaciones los efectos estructurales que pasan sobre los débiles más prosaicamente permite al sociólogo historiador naturalizar los actos de los actores consideren los actos de los actores con sí que consideran como políticos y le permiten imputar autoritariamente las responsabilidades de los actantes no humanos y dispersar a ciertos humanos a las consecuencias de sus actos concluye entonces que no sorprende que en esas condiciones el discurso laturiano de cada lugar a muchos rechazos e incomprensiones en consecuencia lo que se tiene allí es que lo que es por lejos lo más conocido por fuera del propio campo de los estudios de las ciencias aquel proyecto que ha sido más difundido más discutido y más citado es al mismo tiempo aquel que resulta susceptible de generar el mayor rechazo por parte de las ciencias sociales más tradicionales me parece supremamente importante esto porque de todas maneras yo quiero rescatar una cosa de la tour es que la tour nos pone a pensar que cuando uno construye una una red o una cadena de dispositivos que transmiten información entre sí que la transforman de tal manera que dan resultados que pueden generar un valor agregado que lo reciben humanos para hacer otro tipo de cosas eso implica que si hay unos actantes actantes que de quieran lo o no generan transformaciones que por supuesto no lo hacen en términos de la conciencia humana pero que han sido diseñados para procesar información y que la procesan entregan los resultados la entregan en una cadena o en un circuitaje de aparatos que llevan a unos resultados que permiten que después llegan a humanos que pueden decidir sobre esos procedimientos y esos resultados y resulta que parte de esa cadena no estuvo directamente vinculados humanos excepto aquellos humanos que construyeron esos dispositivos entonces eso a mí me parece interesante ver porque en mucho de la ciencia contemporánea de las ciencias básicas en términos por ejemplo de la astronomía la radioastronomía la cosmología dependen por ejemplo de todos los cálculos que se hacen en los hiper computadores supercomputadores donde hay cálculos de gran complejidad que no lo resuelven seres humanos sino las máquinas y allí salen unos resultados y a partir de eso pues entonces se hacen concepciones y se toman decisiones entonces no deja de ser interesante o importante lo que señala la tour acerca del papel de los actantes dentro de los procesos de producción de conocimiento e incluso hoy por hoy dentro de la producción de conocimientos científicos porque por ejemplo con todo el marketing digital se están utilizando esquemas de laboratorio computacional donde hay el ejercicio de laboratorios computacionales para ver cómo reacciona o unos votantes a los cuales se les ofrece cierto tipo de de dádiva y cómo se pueden desenvolver con una cantidad de variables que se le puedan establecer a través de un ejercicio de experimento computacional que se desarrolla dentro de un programa de computación hasta si lo recuerda ese tipo de cosas existe incluso generando una serie de resultados que pueden ser predecibles por supuesto con grados de libertad y niveles de error que pueden establecerse pero ese tipo de cosas sucede y no son producidas por seres humanos sino por actantes es decir por artefactos que están dentro de la cadena de producción de conocimiento yo no sé qué piensas sobre eso es que ahí me estás haciendo recordar algo que llama que a través de las ciencias computacionales se pueden establecer algo así como universos artificiales para explorar creamos esto artificial y eso se parece parecería de algún modo a esta esta cuestión de las ciencias sociales no que que hay barreras que hay unas cosas como barreras de entrada pero hay unas borrosas demarcaciones entonces a través de los computadores se pueden establecer como unos universos artificiales con los cuales se hacen muchas pruebas de las cuales salen ejercicios interesantes sí claro y pero el asunto es que de allí también puede surgir conocimiento y que sea conocimiento que socialmente es se valide como como certero como acuerdo como y ese tipo de estudios los que tienen que ver con las ciencias de los datos es correcto así y que se enseñan modelos para ver precisamente como según las conductas de los actores se pueden hacer predicciones pero que esas predicciones también podrían dentro lo que dice armando tener esas posibilidades que es donde juegan los actantes es decir esos software o esos programas si veremos por último en la última hipótesis que ha generado esta dificultad de interacción o interpelación entre los estudios sociales de la ciencia o science studies con respecto a las ciencias sociales es lo que kramer denomina el pecado del origen dice que como se señaló una parte muy importante de los investigadores del campo de los estudios sociales de la ciencia en ciencia tecnología y sociedad tiene una formación de base en las ciencias naturales o en las ingenierías pues ello es lo que genera una marca distintiva en este campo y que ha sido valorado como una ganancia en los términos de heterogeneidad lo cual genera en forma indudable un prejuicio por parte de la comunidad de los miembros de las ciencias sociales se ha escrito bastante antes y después del conocido libro de snow del año 1959 sobre lo que él denominó las dos culturas acerca de los prejuicios por parte de las ciencias duras en el sentido de que para estas ciencias en las ciencias sociales y humanas carecen de rigor científico tienen paradigmas competitivos no excluyentes que tienen bajas barreras de entrada y una borrosa demarcación así como dificultades para establecer explicaciones válidas replicables o que sean universales cosas que realmente hoy por hoy todavía no se pueden refutar suficientemente y en ese sentido hay razón en el planteamiento de snow la última manifestación de esto que se ha dicho ha sido la llamada guerra de la ciencia o guerras de la ciencia y de la que se puede considerar dos libros que dan cuenta de ella el escrito que es una provocación que fue publicado por los físicos a alan sokal y jambric mon del cual aquí hicimos ya una tertulia y que los que estén viendo este vídeo y quieran a aproximarse mucho más a a esta discusión podrían buscar dentro del canal es esta discusión sobre las imposturas intelectuales se llama imposturas intelectuales que la discusión de sokal y brygmon con respecto a los post estructuralistas y a los construccionistas y la respuesta que se hacen desde los estudios sociales de la ciencia en la obra que fue compilada por badwin jodan que también pues he tenido la oportunidad de leer donde hay suficientes razones también válidas de defensa y también hay una enorme literatura crítica donde se ha citado la posición de manheim que se señaló anteriormente acerca de cómo las ciencias sociales intentaron adoptar primero los criterios de científica de las ciencias físico naturales y luego generar sus propios criterios específicos sin que la cuestión se haya resuelto nunca del todo ya que aún hoy permanecen las disputas y por ejemplo entre las visiones cuantitativistas y cualitativistas y otras similares recordamos aquí a un gran colega que ha participado en estas tertulias que siempre le ha gustado plantear esas refriegas de los modos de investigación cuantitativo y cualitativo que es roberto cañete el profesor director de la facultad de arquitectura de la universidad de encarnación en paraguay que nos ha acompañado en algunas ocasiones sin duda resulta difícil de imaginar que un científico de las ciencias sociales pretenda en alguna institución científica ingresar a un departamento de ciencias exactas o naturales de hecho prácticamente no hay ejemplos en la historia de en la cual un sociólogo historiador o antropólogo o filósofo de la ciencia haya sido aceptado un departamento de física de química o de astronomía cosa que sería interesante por ejemplo para el caso de un filósofo de la ciencia que haya tenido un nivel de cultura de formación en en ciencias físico naturales pero también en ciencias humanas y sociales el pasaje inverso sin embargo ha sido mucho más frecuente vale decirlo por pero ello no está exento de problemas y el campo de los estudios sociales de la ciencia de la ciencia tecnología y sociedad es una muestra cabal de ello ya que nuestros colegas de las ciencias sociales no son completamente permeables al ingreso de lo que es logrado lo que es obtenido que en una francesa miento del profesor kramer habla de un pack venu que significa de poder haber hecho un logro en ese sentido por parte de los científicos de las ciencias duras que hayan llegado a los grupos de ciencias sociales el campo de la ciencia tecnología y sociedad representa un caso muy singular puesto que el hecho de que muchos de sus practicantes tengan una formación previa en aquello que es precisamente el objeto de análisis del campo al que llegan parece algo insólito y es casi inconcebible en cualquier otro campo de las ciencias sociales como los estudios sobre la religión los conflictos bélicos la salud pública el trabajo de los medios de comunicación o de la política campos en los cuales se han hecho estudios que son rigurosos que no están vinculados simplemente a asuntos teóricos sino son vinculados a asuntos de teoría doctrina pero también de práctica podemos imaginar a estos campos compuestos de antiguos sacerdotes rabinos almirantes enfermeras dirigentes sindicales o empresarios periodistas o diputados como parte de esa dinámica de para este tipo de estudios tengamos en cuenta algo que pierre burgué dice kramer como vocero de las ciencias sociales ha señalado y que dice con respecto al prejuicio de los científicos e ingenieros metidos a sociólogos e historiadores se trata de comprender una práctica muy compleja problemas fórmulas instrumentos que no pueden ser dominados que al cabo de un largo aprendizaje se bien señala burgué que ciertos etnólogos de laboratorio pueden convertir una desventaja en privilegio la falta en logros transformar en provecho la situación de extranjero que es la suya dándose aires de etnógrafo esto es un poco echándole vainas a a vulgar y a la tour cuando hicieron unos estudios de etnografía en unos laboratorios de biología dicho esto no es seguro que la ciencia de la ciencia sea necesariamente mejor cuando ella es realizada por los expulsados de la ciencia es decir de las ciencias físico naturales los investigadores degradados que quitaron la ciencia para hacer ciencia de la ciencia y que pueden tener cuentas pendientes con la ciencia que los excluyó o no los reconoció plenamente si bien tienen competencias específicas no tienen necesariamente la postura que requeriría la aplicación científica de estas competencias a me parece que esa cita de burgué está muy amañadita porque es como tirándole como mostrando que a quien hacen estudios de tipo laboratorio a a los estudios sociales de la ciencia y que hayan sido miembros de las ciencias físico naturales no son los más indicados como para hacerla dice el profesor kreimer como vemos la acogida en el seno de las ciencias sociales para los que provienen de las ciencias duras es sólo un poco más amigable que viceversa pero no mucho más y cita a solomón que en el año 1984 planteó las cosas de un modo mucho más equilibrado en los albores del desarrollo de la ciencia de la tecnología de la sociedad en francia como estudios y en una publicación del programa de la comisión nacional de investigación social de francia que pretendía crear un nuevo espacio para las investigaciones dice que como vemos la naturaleza misma del campo formaba parte ya entonces del objeto en disputa de cómo un investigador de ciencias duras pudiera estar en estudios sociales de la ciencia para el caso de grupos de ciencias humanas y sociales o incluso de las propias ciencias físico naturales entonces dice que hay que recordar que uno de los requisitos era que para obtener financiamiento debían conformar equipos de trabajo con investigadores de ciencias sociales de ciencias exactas y naturales en ese sentido pues se ve que esta es otra de las hipótesis que hacen difícil ese acercamiento entre quienes trabajan en el campo de los estudios sociales de la ciencia entendidos como ciencia tecnología y sociedad con las ciencias sociales porque hay mutua desconfianza porque se parten de concepciones ontológicas y epistemológicas diferentes y por supuesto esto esto hace que sean muy difíciles de poder resolver en un corto tiempo yo creo que pues esto sería en general el planteamiento de esta situación de cómo los estudios sociales de la ciencia la tecnología y la sociedad interpela a las ciencias sociales y cómo ésta responde yo con esto terminaría mi intervención y no sé les dejo la palabra ustedes para ver qué quieren concluir de esto que hemos venido presentando y discutiendo a mi modo de ver es que principalmente es el desconocimiento de estas líneas de tan en cierta medida como si fueran unas líneas muy finas y que en el mismo campo de la formación de los profesionales en las ciencias sociales o en las ciencias físico naturales se desconoce por eso es tan válido pues este documento porque cuando se hacen esos diálogos se asume como que fuera algo estándar y experiencia de ello fue lo que vivimos con él es el investigador en ese encuentro de investigación que hubo hace dos semanas donde precisamente su postura era supuestamente defendiendo una visión como la de paul riquer pero en el argumento se sustentaba más bien en la filosofía continental lo percibí así si lamentablemente no una pregunta que quedó por fuera que yo le hubiera querido hacer pero no fue posible acerca de todos los intereses que hay desde el punto de vista corporativo en los procesos de investigación social justamente pero bien sí sí correcto así de acuerdo yo no sé que hay alguna cosa más para armando quieres decir alguna cosa de cierre bueno pues digamos que hemos tocado desde esta esta cuestión de la de la importancia de que lo saben estadis y que todas sus diferentes autores y corrientes definitivamente son inseparables del devenir social económico cultural y comunicacional y que digamos que que todo dentro de todas dentro de las dos áreas también los pusimos que se deben retomar enseguida a las cuestiones centrales de las ciencias sociales que es el poder de la organización social las alianzas el cambio social etcétera y que si no se tienen en cuenta esos aspectos pues de alguna forma las dimensiones de lo que se analice en las ciencias pues de alguna forma no no son muy muy benéficos es como como eso que me parece clave gracias hermano muy amable bueno entonces muchas gracias a los colegas y vamos a terminar la grabación hasta la próxima tertulia y estaremos entonces en comunicación felicidades a esto gracias francisco justo en volverte a ver gracias